Nos encontramos en esta mañana en un lugar muy lindo y que en un día también muy especial. Así que bueno, queremos que nos cuéntenle un poco el por qué hoy es un día muy especial y bueno, y desde ahí cuéntenme un poquito la historia de este lugar. Bueno, buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días a todos. Bueno, ustedes saben que estamos de cumpleaños y es un cumpleaños muy especial porque no todas las instituciones en salto llegaron a cumplir 120 años. Somos una de las instituciones más viejas y de permanencia ininterrumpida. Y ahora les voy a explicar eso de permanencia ininterrumpida en salto. Y me remonto un poquitito al siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Era la gran invasión, llamémoslo así, de extranjeros que venían a hacerse la América. ¿Quiénes vinieron mayoritariamente a nuestra zona? Vinieron italianos, españoles, franceses. Después llegaron de otras nacionalidades, pero en principio fueron españoles, italianos, franceses, fueron los primeros. Esta gente añoraba su tierra, obvio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué querían? Era un poquito tener un lugar donde recordar sus danzas, sus costumbres y agruparse por colectividades. Bueno, un grupo de saltenses pensaron que ya estaba formada la sociedad española, estaba formada la sociedad francesa y estaba formada la sociedad italiana. Pero había gente que no entraba en esos lugares y quisieron hacer una agrupación que tuviese la esencia típicamente argentina. Para eso fue que se reunieron en una casa de familia, que es donde estaba el centro cívico, allí, era la casa de un vecino de Salto, y entre ellos estaba el doctor Tristán Lobos. ¿Quién era el doctor Tristán Lobos? Un médico catamarqueño que se casó con una persona de aquí y formó su familia y él estaba muy arraigado en la sociedad de Salto. Bueno, decidieron formar la sociedad argentina de PM. ¿Qué quiere decir PM? Protección mutua. Porque en sus principios, estas organizaciones todas, la francesa, la italiana, tenían una especie de ayuda social para su gente, tanto sea en medicamentos como en asistencias de otro tipo. Bueno, eso después se fue dejando y se convirtió en cultural únicamente. Por eso quedamos sociedad argentina de PM y le agregamos ahora biblioteca Tristán Gelobos. ¿Por qué? Porque a los dos días de haberse fundado el 14 de septiembre de 1901 la sociedad argentina, esta misma gente sintió la necesidad de que la gente también encontraron un lugar donde leer. Ustedes saben que el analfabetismo era bastante recurrente. Y no solo eso, sino que esta gente necesitaba aprender el idioma. Porque venían gentes que no sabían hablar nuestro idioma. Entonces necesitaban leer. Y crean la biblioteca. Esta biblioteca fue creciendo, fue creciendo. Y en el año 1952, cuando muere Tristán Lobos, le ponen a la biblioteca Tristán Lobos. Entonces nuestro nombre completo era, es Sociedad Argentina de Protección Mutua y Biblioteca Popular, doctor Tristán Gelobos, que el popular se lo puso después cuando fue la CONAVIP, porque cuando fue protegida por CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Eso, esa es más o menos la síntesis. Pero dentro de eso hubo muchas cosas que se hicieron. Bueno, que fueron 50 años que estuvo este presidente, después hubieron otros. Yo acá más o menos le hice una síntesis de los presidentes que hubo y en esta pequeña reseña que he hecho, ahora se lo van a leer las chicas, los presidentes que hubo, y más o menos le van a decir también las cosas que se hicieron en todos estos años. Yo me voy a remitir un poquitito más al presente, desde que soy presidente, que hace 18 años que estoy, espero no estar como Tristán Lobos que estuvo 50, creo que no me va a alcanzar la vida. Pero bueno, desde que entré aquí, mi mano derecha siempre fue Victoria Dalmaceto, que fue la tesorera siempre de la Comisión, y si esto creció, fue porque ella administró bien todos los fondos. Cuando nosotros entramos con la señorita Victoria y el grupo que entramos en ese momento, la biblioteca estaba arriba, no sé si ustedes la recuerdan, este local estaba alquilado, siempre había estado alquilado, y era un poco incómoda, era muy pequeña, era muy terrible la escalera, no era segura, porque los bibliotecarios a la noche tenían miedo, porque entraba gente, bueno, hicimos una serie de cosas, cerramos la escalera, pusimos un montón de cositas, y después de eso decidimos bajarla a la biblioteca. Fue una obra titánica realmente, titánica en lo económico y en el esfuerzo, porque mover toda la biblioteca de arriba a abajo, con los libros, y hacer esta obra, y yo recuerdo que en ese momento disponíamos de un dinero, X, que era muy poco, pero la arquitecta nos dijo, no, sí, les va a alcanzar. Vieron que los arquitectos siempre dicen eso, les va a alcanzar, no, nos alcanzó, obviamente. Tuvimos que salir a pedir ayuda, y el pueblo de Salto, como siempre fue, tan colaborador nuestro. O sea, colaboraron con el metro de piso cuadrado, con el litro de pintura, y así logramos en el 2006, bajar la biblioteca y tener la biblioteca abajo. Eso cambió fundamentalmente la visión de la biblioteca para el pueblo, porque muchos ni sabían que había una biblioteca arriba. ¿Qué hizo? Al ver la biblioteca, más asociados, más gente disfrutando de la biblioteca, y obviamente más libros. En este momento tenemos 45.000 volúmenes, y debido a eso, debido a que tenemos acceso directo a la calle, debido al horario de atención extendido, y a todas esas causas, que la CONAVIP, que dije que era Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, nos ascendió de categoría y somos categoría A. Esos son todos logros que se fueron haciendo a través de los años. Bueno, yo ahora les voy a dejar un poquito que hablen las chicas, a ver que les cuente. Bueno, justamente... De la primera comisión. De la primera comisión, y esto, lo importante de todo el trabajo que se ha realizado, y la importancia que tiene esta biblioteca para todos los altenses, y para todos los estudiantes, los docentes, que todos somos parte prácticamente, hace muchos años, de esta biblioteca. De la biblioteca. Hola Eli, buenos días. Gracias. Como vos decís, y como arrancó Raquel sus palabras, no cualquier institución cumple 120 años. Entonces nos tenemos que sentir muy orgullosos los ciudadanos altenses de tener una biblioteca de la categoría de la que tenemos. Me gustaría leerles, para que el público sepa, cuál fue la primera comisión que tuvo con la historia que hizo Raquel, y cómo es la comisión actual la que está integrada. Por supuesto que tenemos todas las comisiones, pero como para hacer una síntesis. La primera comisión estaba integrada por el presidente, doctor Tristán G. Lobos, el vicepresidente, señor Julio Sierra, el secretario, señor Fructuoso Cáceres, el tesorero, el señor Ignacio Suárez, el vocal primero, Rómulo de Agote, vocal segundo, el señor Fabián Véllez, y el vocal tercero, Ramón Buguet. Y la actual comisión, la que tiene mandato hasta el año que viene, hasta el 30 de abril del 2022, la presidenta, la señora Raquel Esterpeti, la secretaria, la señorita Clara Noelia Richard, la tesorera, la señora Victoria Dalmaceto, vocales titulares, yo, Claudia Vidal, la señora Leticia Sánchez, la señora Estela Ochoa, a mi derecha, la señora Teresita Pinto, las vocales suplentes, la señora Emilce Espejo, la señora Graciela Delioso, la señora María del Carmen Chuliá, y órgano de fiscalización titulares, la señora Norma Vila, la señora Mirta Graciela Truzzi, la señora Elvira Noemí Melgin, y los suplentes de este órgano de fiscalización, la señora María de los Ángeles Curía, la señora Elena Lobalvo, y la señora Silvina Ceniza. Y si me permitís, Eli, me gustaría recordar el bibliotecario, un bibliotecario que tuvo la biblioteca de sus primeros años, y que en el año 1957 se jubiló, el señor Don Honorio Casahín Blanco, que de hecho, antes de morirse, se le hizo un homenaje en la biblioteca, y la sala de lectura lleva el nombre de él en honor a todos los años trabajados para la biblioteca, 50 años trabajados para la biblioteca, y bueno, se pudo hacer un homenaje antes que él falleciera, y poner a esta hermosa sala de lectura el nombre de él. La verdad que es impresionante, y es para felicitar cómo está la biblioteca, porque eso también hay que decirlo, está impecable, hermosa, grande, tiene lugar para todos, hasta para los niños. Claro, lo que ocurre es que esta no es una biblioteca escolar, es una biblioteca que tiene todos los rubros, acá va a venir a buscar alguno de medicina, y hay de medicina, de abogacía, de abogacía, de economía, de economía, hay novelas, hay todo, es una biblioteca completa. Hemos hecho aquí un rincón para niños, que después le vamos a decir que haga un paneo, que lo disfrutan mucho los chicos, que a los chicos les gusta, y tenemos una biblioteca histórica, donde en la biblioteca histórica tenemos allí libros que son del 1870, o sea que hay libros que son viejísimos, por ejemplo hay una colección que tiene un valor impresionante, que es de medicina, se estudiaba la medicina creo que hasta los años 30, se estudiaba en francés la medicina, porque era la escuela francesa, entonces están los libros en francés de medicina. O sea, hay cositas, detallecitos que la gente no lo sabe, pero que es una colección de arte muy importante también. Bueno, y en esta pandemia hizo que los chicos no vinieran tanto, pero nosotros acá hemos tenido grupos de 10, 20 chicos que venían a trabajar. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Porque hay, o sea, yo como docente jubilada, ¿no es cierto? Y ya medio, medio renegadita, no soy amante tanto de la tecnología, me parece importantísima la tecnología, pero los chicos no se tienen que atar solamente a lo que, ah, agarran Wikipedia y listo, escriben. No, aprendan a buscar, porque hay libros hermosísimos, se van a enriquecer, hay un montón de cosas que les va a venir fantástico. Entonces, que vengan los chicos, que vengan los padres, porque acá se cobra una cuota social que es mínima para todo el grupo familiar. O sea, que puede disfrutar el papá, la mamá y los hermanitos también, todos los que viven en la misma casa disfrutan de una cuota social. Entonces, eso nos ayuda a crecer, porque el dinero que acá administra Victoria es ese, eso es dinero de la cuota, dinero de la rifita anual que nosotros hacemos todos los años, de eventos que se hacen, pero hay que hacer malabares, porque acá nosotros no somos como una escuela, acá se paga la luz, el gasto, o sea, todos los gastos corren por cuenta de la biblioteca. Y bueno, hemos logrado tenerla así, ¿no es cierto?, que es un lugar de encuentro. Acá le voy a decir a ella que es integrante de la comisión, ¿no podés leer? Ah, bueno. Te voy a decir, más o menos los presidentes tienen un problemita. Invitamos a todos, pero por cuestiones de trabajo no han venido. Los presidentes que hubo para nombrarlos, porque es importante, porque todos los que pasaron pusieron su granito de arena. Bueno, aparte de Tristán Lobos, que estuvo 50 años, se puede nombrar al señor Manuel Bringué, a Gumercindo Roldán, a la señorita Hilda Champán, al señor José Darroca, a la señora Analia Lucero, y bueno, y yo que soy la que estoy ahora. O sea, indudablemente que en 120 años somos medios largos de todo, porque somos pocos presidentes para tanto tiempo. Bueno, pero yo pienso que creo que la gente se enganche con esto, porque ahora estamos en una época de transición bastante fea, pero esto va a pasar, quiero suponer que va a pasar. Yo le voy a decir a Claudia que lea entonces un poquito, más o menos una breve reseña de cositas que se hicieron así en el año 1902, actividades que hicieron las distintas comisiones directivas. Acá, mira, año 1902. En el año 1902, la reciente creada comisión de damas donan una bandera de gala bordada por ellas mismas con hilos de color oro. Entre las integrantes de esta comisión estaban Lola Burguesa, Ana Sierra, Amelia Mañasco, Juana Burguet, Elvira Rolando, Jacinta de Crespo, María Mesén y Anita Champán. Después, por ejemplo, también en el año 1902 se le reconoce a la Sociedad Argentina de Protección Mutua la personería jurídica. Algo sumamente importante y también algo muy importante para mantener a través del tiempo, porque no todas las instituciones tienen, digamos, los papeles en regla, como decimos nosotros, y mantener la personería jurídica implica tener un gran compromiso con todos los estados administrativos y contables. En el año 1902, los dirigentes Jacinto Crespo y Rómulo Agote forman la comisión de tiros de salto y comienzan las prácticas en las inmediaciones del río Salto. O sea, unas actividades acordes a la época, pero para que vean, desde 1902 estamos hablando. O sea, 120 años atrás. Por ejemplo, en el año 1906 se autoriza al presidente y al vicepresidente buscar una casa donde funcione la institución, ya que hasta ese momento las reuniones se hacían en la casa de Celestino Domínguez, hoy Centro Cívico. En primer término se hicieron tratativas con la sociedad italiana para la compra de la esquina de Buenos Aires y Rivadavia, hoy Casa Gali, pero no se llegó a un acuerdo. Finalmente, y según consta en acta, se autoriza la inversión de 10.000 pesos de moneda nacional para la compra de la casa y terrenos adyacentes al señor Mackinson, ubicada en la esquina de Rauch, hoy San Martín y Avenida de los Valientes, hoy Bartolomé Mitre. O sea, el lugar aquí, en este lugar, estamos desde el 17 de febrero de 1907. Y la gran reforma que se hizo de todo el edificio fue en 1981. Y después la reforma que hizo, que contó Raquel, que en la nueva comisión encabezada por Raquel y por Victoria, en el año 2006 comienza toda esta remodelación y bajar la biblioteca del primer piso a planta baja. Sí, ustedes saben que nosotros teníamos un proyecto muy ambicioso que la verdad que era una maravilla y se nos frustró porque en determinado momento nos otorgaron un subsidio muy importante que fuimos a firmar a casa de gobierno y nunca llegó el dinero, jamás te puedo mostrar la foto, la firma, todo. Con ese dinero que fue, la verdad que fue muy doloroso para nosotros porque nosotros habíamos comprometido a arquitectos que no nos cobraban nada y en esta casa que está al lado, sobre San Martín, que es de nuestra propiedad también, íbamos a agrandar la biblioteca, o sea, íbamos a conectar este edificio con el de al lado, en el de al lado se iba a hacer un bar literario y venta de libros y a su vez lo más importante que íbamos a hacer era un archivo para cerca de 40.000 libros porque aquí nosotros ya en cualquier momento no tenemos más espacio, ¿te das cuenta? O sea, tenemos que ser muy módicos en resolver los espacios porque no podemos. Bueno, la verdad que estábamos muy entusiasmados con ese edificio, muy entusiasmados. Una pena, se frustró, parece que razones políticas hicieron que ese subsidio fuera para otro lado, parece que la señora Kirchner lo llevó para otro lado porque yo lo firmé con ella. Y bueno, así que lo digo porque lo dije en su momento y estoy muy enojada con eso y seguiré enojada hasta que me vaya de acá. Incluyó un ascensor para el primer piso. Sí, y aparte un ascensor para el primer piso, ¿viste? Porque nosotros tenemos gente mayor que a veces cuando hacemos un evento no pueden subir por el tema de la escalera. Bueno, ¿qué va a ser? Demasiado hemos hecho porque entonces, ante no poder hacer esa obra, la casa, que es una casa de más de 100 años, se venía abajo, entonces con fondos propios decidimos remodelarla y alquilarla. Lo que hace que una entradita mensual sea para nosotros conservamos la propiedad. Bueno, eso fue otro de los proyectos que nos quedaron ahí en el medio, en el tintero. Así que, pero siempre estamos trabajando para hacer cosas nuevas, siempre estamos... Lo que quiero agregar es que arriba, el salón que está, está disponible para ser alquilado, para quienes quieran realizar eventos tipo talleres, de lectura, de escritura, de, no sé, de eventos de música, de lo que quieran, está disponible en el taller y se alquila al público, digamos. Lo mismo la galería de arte, lo mismo la galería. Así que, yo le quiero, le voy a comentar una notita de color que mucha gente pregunta por eso. Ustedes saben que en el año 1925 empezaron las romerías de salto. Bueno, fue la Sociedad Argentina, ¿saben dónde se hacían las romerías? En lo que es hoy el Colegio San Martín, que ahí era el Parque Alsina. Así que, mucha gente pregunta. Y fue la Sociedad Argentina, en ese momento, con su comisión, la que tuvo la iniciativa de hacer las romerías. O sea, que ha habido muchas cosas. Hasta hubo una escuela primaria acá, en su momento, hubo una de primeras letras, ante la necesidad de gente que no sabía leer y escribir, pusieron una escuelita primaria. Y voy a contar una cosa de un familiar de la señora Victoria, señorita Victoria, que es el escritor Antonio Dalmaceto. Antonio Dalmaceto, habrán escuchado en infinidad de reportajes que dio, infinidad, porque siempre lo dijo, que él había aprendido a leer y aprender castellano en esta biblioteca, leyendo las obras de Sandocan, que venía y que lo atendía el señor Honorio Cassein, y venía a leer. Y él lo dijo, y a su vez una vez nos legó un premio que le dieron, vino con su hija, y recuerda la biblioteca, pero con las mejores... Recordaba, pobre. La biblioteca o las mejores palabras. Que él acá aprendió a amar la Argentina y aprender el idioma. ¿Es así, señorita Victoria? Sí, pues. Bueno, así que podríamos hablar horas, porque 120 años no se pueden resumir en 10 minutos. Y ya le digo, todas las personas que pasaron acá por las comisiones o por la presidencia han dejado su granito de arena. Si ahora pudiéramos conectarlos a todos, todos tendrían algo para decir. Bueno, y cuéntenme, ahora, actualmente, ¿se puede festejar de alguna forma? Bueno, sí, como poder, algo vamos a hacer. Pero justo nos tocaron los 120 años con esta pandemia y con esto de que no podemos usar la sala de arriba. Nosotros hace dos años que no usamos la sala de arriba, el salón de actos, no podemos. Así que no se puede hacer nada. Como los 120 años son hasta septiembre del año que viene, pienso que en el transcurso de este tiempo vamos a organizar un festival musical o algo vamos a organizar para toda la gente. Bueno, me alegro muchísimo y seguramente los vamos a acompañar. Las vuelvo a felicitar por cómo tienen la biblioteca, por todo lo que han logrado durante todo este tiempo. Y, bueno, a seguir adelante, que te quedan todavía 40 años más, ¿no? No, no, yo soy grande. No, no. Sigo viniendo, o sea, sigo viniendo con cariño porque yo tengo un afecto especial por la biblioteca. Es como un hijito, ¿no es cierto? Pienso que yo acá, no sé, vivo. Estoy sola en mi casa, entonces vengo acá y vivo. Bueno, los invito a que hagamos una recorrida, si quieren, más o menos por todos los rinconcitos. Antes de irnos, decir lo que decía Raquel, que en pandemia la biblioteca nunca paró y seguir invitando a la gente, sobre todo mucha gente de la tercera edad que no la conocíamos, que se han venido a ser socios, porque realmente nos han dicho que la lectura ha sido un compañero para esas personas. Entonces, que por ahí no salían a ningún lado, pero sí venían a la biblioteca a retirar sus libros. Entonces, bueno, darles ánimo de que es una biblioteca sumamente preparada, que siempre estamos comprando libros, gracias a la buena administración de la comisión, que constantemente estamos actualizando, invirtiendo dinero en libros para que animarlas a aquella que no se ha hecho socia, que se acerque y venga a hacerse socia por muy poco dinero. Además hay otra cuestión. Un libro en este momento vale 2.000, 2.200, 2.500 pesos. Vos lo leíste y lo pusiste en un estante, ¿te das cuenta? Y con 150 pesos por mes, porque se paga bimestralmente, con 150 pesos por mes te podés leer los libros que quieras, vos y toda la familia, todo el grupo familiar. ¿No te gustó el libro? Viní, te lo dejaste y te llevaste otro. Si vos compraste uno que te lo recomendó la vecina, capaz a ella le gustó y a vos no, y lo tenés que dejar, ¿viste? Entonces es un dinero mal invertido. Y más vale la gente, nosotros cuando fue la pandemia, ¿te acordás que en marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, nos volvían locas por teléfono? ¿Cómo podemos hacer para leer? ¿Cómo podemos hacer para leer? Bueno, hablamos con el intendente y nos permitió en el 15 de abril, o sea que nosotros estuvimos cerrados un mes y medio nada más. El 15 de abril empezamos a abrir en un horario así corrido, hasta la una de la tarde, para recambio de libros nada más. O sea que trabajamos todo el año, la gente tuvo lectura siempre. Gracias a ustedes que siempre nos acompañan. ¡Suscríbete al canal!